Seis menores de edad, estudiantes de un colegio público de Medellín, denunciaron al bibliotecario de la institución por presuntamente haber abusado sexualmente de ellos. Andrés Noreña, ¿qué más detalles se conocen de esta denuncia? Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Pues los hechos ocurrieron en un colegio ubicado en el nororiente de Medellín. Se sabe por parte de las autoridades que esta persona está en libertad, que fue conducida inicialmente hacia la fiscalía, donde permaneció 36 horas, pero mientras que se adelanta la investigación por parte del ente investigador, en este caso, seguirá en libertad. Mientras tanto, las familias siguen pidiendo su orden de captura y las denuncias están allí, en la Fiscalía General de la Nación. La Secretaría de Educación de Medellín también anunció una investigación por el comportamiento de esta persona que tiene 50 años. Esta es la historia. En Fiscalía reposan las seis denuncias por abuso sexual de menores de edad en contra del bibliotecario de esta institución educativa de Medellín. El hombre de 50 años habría cometido actos sexuales abusivos en contra de seis niñas. Varias víctimas, seis en concreto, manifiestan haber sido víctimas de conductas abusivas respecto de su integridad sexual por parte de esta persona. Las niñas tienen edades entre los 10 y los 14 años. Dos de ellas cursan aún la primaria y una de las denunciantes confesó ser víctima de abuso sexual desde hace más de dos años. Es una menor de edad de procedencia de un resguardo indígena, resguardo cenú de Córdoba. La menor en ese momento se encuentra desescolarizada. Tres de ellas que siguen compareciendo, dos de ellas tampoco han regresado por ahora, según informaciones, a la institución por temor. El bibliotecario fue conducido por la policía hacia la fiscalía inicialmente para evitar que fuera agredido. Mientras las víctimas esperan su captura, la Secretaría de Educación respondió a las denuncias. Si es el caso de esta persona, de acuerdo al procedimiento, a la justicia y a lo que arroje la investigación, pues si ha incumplido la norma y ha irrespetado los derechos de los niños, pues se tendrá que ir de la institución. De acuerdo con el abogado de las denunciantes, el bibliotecario está en libertad. Según la alcaldía de Medellín y la Secretaría de Educación, esta persona no regresó a la institución educativa desde el día en el que ocurrieron los hechos o por lo menos en el día en el que fue conducido por la policía hacia la fiscalía. Se investiga también si otras menores de edad hubieran podido ser víctimas de abuso sexual por parte de esta persona. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol.